Hola, ¿qué tal mis amigos de su programa Revista de Salud? Hoy, como siempre, abordando temas importantes con nosotros, hoy vamos a conversar con el Dr. Douglas Méndez abordando el tema del Alzheimer. Y también junto al Dr. Douglas Méndez, hoy conversaremos con Cristina Lluveres, que nos va a dar importantes consejos sobre nutrición. Así que no se pierdan este programa de hoy que está muy cargado de información y sobre todo también nuestro asesor de seguro, Jaime Vargas Jr. Así que no se lo pierdan que en breve volvemos aquí a su programa Revista de Salud. Mi nombre es José Zavala, el mismo que tú conoces en la comunidad. Ya tienes a la edad de retiro 65 años más. Consulta con mi asesor de seguro, Jaime Vargas, en el 1286 de San Nicolás, entre las calles 174 y 175. No tiene Medicaid, te negaron a Medicaid. Consulta a Jaime Vargas en el 212-923-4040. Jaime Vargas, tu asesor de seguro y el mío también. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono 914-557-0247. Si necesita home attendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de Seguros de Salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Buenas. Hoy estamos agradecidos de nuevo de estar aquí en Revista de Salud. Para nosotros hay temas interesantes y temas que nuestra comunidad debe de conocer. Hay muchas personas que no están recibiendo beneficios simplemente por desconocimiento. Hoy hablaremos de un tema interesante. El tema es cómo una persona que estuvo casada por 10 años, no importa con quién, ni cuándo, ni por qué. Si usted estuvo casada por 10 años o casado por 10 años, hombre, mujer, pareja, etc. Siempre y cuando estuvo casado legalmente, a usted le toca que el social security, si usted cumplió 62 años, le toca un dinero disponible de hasta un 50% y si enviudó hasta de un 71% del dinero de su pareja, siempre y cuando usted estuvo casado por más de 10 años. Y no importa que usted sea el segundo matrimonio de 10 años, también le toca. Tampoco importa que usted sea el tercer matrimonio, si duró 10 años, también le toca. O sea, que una persona puede haber estado casado tres matrimonios y a las tres le toca. Y a la nueva, si tiene un año o más de casado, también le toca. Significa que puede recibir dinero cada uno de ustedes sin afectarlo del esposo, que fue su esposo, tampoco de la ex número dos, ni de la ex número tres. Todos reciben equitativamente sin afectarlo a usted y sin afectar a la nueva esposa, que también recibiría después de un año de casado. Si a viuda le toca después de nueve meses de casado. Son temas interesantes porque hay muchas personas que han dejado de recibir ese dinero. Se casaron por cualquier razón, se divorciaron. Siempre y cuando usted no volvió a casarse, también porque es un tema. Si usted se volvió a casar, pues le va a tocar del nuevo esposo. Pero mientras usted no se volviera a casar, a usted le toca el dinero de su pareja, siempre y cuando estuvo legalmente casado. Y lo único que tiene que llevar al social security es su fecha de matrimonio con el certificado de matrimonio, su fecha de divorcio. Y si es casada, su fecha de matrimonio a la nueva esposa. Nosotros no podemos decirle con certeza, pero sí podemos decirle que si usted estuvo casado, debe de visitar las oficinas del social security y percatarse de ese asunto. Hay muchas personas también dentro de ese mismo tema de desconocimiento que desconocen que si usted se retiró del social security, ya comenzó a recibir su cheque, su esposa de 62 años puede recibir el 50% de lo que usted recibe. Si ella no se ha retirado aún, hasta que ella se retire o él se retire. Cuando esa persona se retira, cualquier esposo o esposa que cumplió 65 años, 62 años, comienza a recibir el cheque. Cuando ya usted individualmente se retira, pues o le suben o le mantienen, siempre y cuando su retiro no pase del 50% de lo que la pareja le pertenece. Y los hijos, señores, si usted se retiró y tiene un hijo menos de 18 años y hasta 19, si está en escuela secundaria, puede recibir el cheque del 50% o de un alto por ciento de sus padres. El hijo recibe un dinero todos los meses hasta que recibe los 18 años o si aún tiene 19 y está en escuela secundaria. Así pues, que te invitamos a que no deje de visitar el social security, preguntar, conozco miles de familias que hoy gracias a escuchar este programa, se han interesado, han visitado y están recibiendo sus cheques. Si quieres, llámanos al 212-923-4040 o visítanos al 1286 de San Nicolás entre las 174 y 175. Como estos temas, seguiremos en la revista de salud con el director Rafael Díaz, semanalmente dándote explicaciones de temas interesantes. Muchas gracias. Jaime Vargas, consultor de seguro de la comunidad, puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Por más que intenté, no clasificaba para el Medicaid. Fui ante Jaime Vargas, él llamó y llamó y me ayudó a conseguirlo. Ahora estoy contento porque tengo mejores atenciones. Ya tengo mi home atender. Si le han negado al Medicaid, visite a Jaime Vargas. Jaime Vargas, llama ahora al 212-923-4040. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono, 914-557-0247. Si necesita home atendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de seguros de salud, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Sé que hoy tú estás pensando en el retiro. Muchas personas llegando a la edad de 65 años. Nunca le has dicho a nadie qué va a pasar, pero tu edad va a llegar a los 65. Tú tienes que comenzar a pensar en el retiro desde joven, pero más aún cuando estás llegando a los 65. Si tú estás llegando a esa edad, 60, 62, 65, llámanos para que hablemos de tu retiro. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuándo retirarte? La parte de Medicare se consigue automática a los 65. Hay muchos que se retiran a los 62 porque quieren recibir más cheques. Hay otros que esperan a los 67. Hay métodos y todas esas son preguntas que tú tienes que comenzar a hacértelas. Así que no dejes de llamarnos y visitarnos para que hablemos de ese tema. La parte de Medicare, cuando tú la tienes, ¿cómo adquiere el Medicaid? El Medicaid son para personas que están bajo el nivel de la pobreza. Esas personas pueden adquirir Medicaid sin tener que pagar nada. Realmente todas nuestras orientaciones son completamente gratis. No tienen que pagar nada. Nos preparamos bastante como personas que aunque no trabajamos para Medicare, pero conocemos para poder ayudar a nuestra comunidad. Así que no temas llamándonos porque es completamente gratis y de verdad que usualmente tú sales con la solución. Esperamos. Bien, mis amigos, y continuando con nuestra programación, hoy nos acompaña Cristina Lluveres, quien es enfermera BSN-IRN y también es enfermera holística. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Saludo, ¿cómo te sientes, Roberto? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Ya tú sabes, en este verano que está encendido, ¿verdad que sí? Bueno, la cosa. Y para ello hoy, para eso estamos acá, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene, qué es la nutrición, porque realmente en estos tiempos, Cristina, tan caluroso, la nutrición es muy importante, pero ¿qué es la nutrición? Bueno, la nutrición es todo lo que nosotros consumimos, pero de manera adecuada. Pero sobre todo en este tiempo, la nutrición tiene un papel importante, pero lo más importante es lo que está pasando ahora mismo con el calor, la deshidratación. La deshidratación. La deshidratación es algo ahora mismo que es muy importante que toquemos este tema de la deshidratación, porque tenemos que saber cuál es la bebida más importante que debemos tomar en esta temporada. Bueno, la deshidratación primeramente es una deficiencia de líquido, o sea, si consumimos menos líquido que lo que nosotros necesitamos, eso es la deshidratación. Cuando nosotros no consumimos el agua suficiente, pues el cuerpo cae en una deshidratación, y eso es peligroso porque eso puede traer muchísimas condiciones de salud críticas, problemáticas, y podemos llegar hasta una hospitalización y hasta la muerte. ¿Cuáles son las complicaciones de la deshidratación? Bueno, la deshidratación puede traer problemas en los riñones y en el corazón. O sea, cuando nosotros no tenemos suficiente agua que consumimos, el riñón es lo primero que va a empezar a sufrir. Y obviamente el riñón tiene un contacto directo porque el corazón depende de los riñones para poder mantener el termotato o la presión arterial en una manera correcta. Cuando no consumimos líquidos, inmediatamente el riñón no puede procesar los alimentos que nosotros consumimos y ahí empiezan los problemas. Entonces, cuando tú me hablas a mí de estos problemas que son ahora mismo en esta temporada de la deshidratación, entonces, ¿cuáles son las bebidas más importantes o cuáles son las bebidas adecuadas que nosotros debemos tomar en esta temporada? Bueno, sobre todo nosotros debemos de beber agua, pero las personas no entienden. Nosotros podemos consumir agua, pero el agua es el elemento eléctrico que conduce todos los minerales que nosotros consumimos. Entonces, si nosotros tomamos agua en sí, tomamos agua, podemos tener un desequilibrio. ¿En qué sentido? Cuando nosotros empezamos a perder sodio, porque nosotros somos sal y somos la sal de la tierra. Nosotros cuando fuimos formados en el vientre, todo el líquido amniótico, eso es sal. Tú te cortas y tú a veces no, que no ha pasado casi a todo, la sangre es salada. Es cierto. Mira, Cristina, la medicina holística es algo que la gente ahora que está queriendo más conocimiento. Por eso, tú háblanos un poquito de lo que es la medicina, la holística, la enfermería holística. Porque la gente piensa que holística, a veces, yo tengo un amigo que me dice, pero eso suena esotérico. Y la gente no tiene con mucho conocimiento de lo que es la medicina holística. Bueno, mira, la medicina holística, en el caso mío, pues empecé, soy enfermera generalista. Todo lo que es la medicina convencional, tradicional, lo que estamos acostumbrados siempre, a ir al médico, a la farmacia, ese tipo de cosas. Pero a través del tiempo, en mi caso y en otros colegas más, no hemos dado cuenta de que tenemos que volver a nuestras raíces. En el tiempo de antes no existía la farmacia. Es cierto. Entonces, en este tiempo, que nosotros tenemos más conocimiento, nos hemos dado cuenta de que usando las cosas que usaban nuestros abuelos, están dando excelentes resultados. Porque ahora mismo, toda la persona es, tomarse, por ejemplo, un dolor de cabeza, lo asocian de una vez con una pastilla para un dolor de cabeza. Sin embargo, a veces, es una deficiencia de sodio lo que tenemos. Entonces, cuando nosotros tomamos un vaso con un poquito de sodio, o de sal, como le dicen por ahí, se nos quita el dolor de cabeza porque es una deficiencia de un mineral. Ah, o sea, que si a mí me duele mucho la cabeza, yo puedo tomar un poquito de agua con sal. Bueno, primeramente tiene que saber si tú eres una persona que eres impertenza. Ah, ya. Pero si tú no eres impertenza, un dolor de cabeza repentino, ¿qué fue lo que yo comí? ¿Qué es lo que yo no he consumido? O sea, yo he pasado mucha hambre. Pues, obviamente, vas a tener una deficiencia de minerales en el cuerpo. Y eso puede ocasionar que tengas un dolor de cabeza. No necesariamente tiene que ser porque te diste un golpe. Porque uno no tiene que necesariamente tener un golpe o algo porque te duele la cabeza en un momento determinado. No es porque está pasando algo grave, sino que hay una deficiencia de algún mineral que te falta, como el sodio. Qué bueno. De verdad que me has tomado de sorpresa muchas cosas que yo sé que ustedes saben. También la enfermería holística tiene mucho que ver con las cosas naturales, con las hierbas. Y hay unos aceites que también usan para el dolor de cabeza y muchas cosas que también uno puede aprender. Que no necesariamente debe tomarse un medicamento o un fármaco que realmente a la corta o a la larga puede causarte problemas. Así mismo es. Por ejemplo, a veces tenemos una gripe e inmediatamente empezamos a recetarlo un antibiótico. Cuando verdaderamente nosotros no necesitamos un antibiótico es que estamos con una deficiencia de antioxidante. Que eso va a conducir a que tú te sanes. Porque hay muchísimos antioxidantes que te van a curar esa gripe o como tú te sientes. Porque a veces el cuerpo no está en condiciones o el ambiente está lloviendo, estaba con calor, te mojaste. Y eso va a provocar que te dé un resfriado y no necesariamente tú tienes una infección. Entonces rápidamente tómate un antibiótico. No, eso no es necesario. Nosotros podemos empezar a consumir antioxidantes. Por ejemplo, la quercetina. Quercetina, que eso es una concentración de la cebolla que la venden concentrada. Nosotros consumimos quercetina e inmediatamente nosotros vamos a empezar a sentir la diferencia y nos vamos a sanar de ese catarro que tenemos. Pero rápido de una vez pensamos que es empezar a tomar medicamentos, que me estoy muriendo, que si no me tomo ese antibiótico. Y eso lo que va a provocar es que la flora intestinal tuya empiece a debilitarse porque tú no necesitas eso. Y la segunda es que ese antibiótico va a empezar a poner el cuerpo resistente a una verdadera condición que pueda aparecer más adelante. Oh, wow. Cristina, muchísimas gracias por acompañarme hoy en este consejito de salud, ¿verdad? Para nuestra comunidad. Pero yo quiero que tú te despidas con un consejo para este verano caliente. Dámelo un consejo a esta comunidad. ¿Cómo nutrirse? Bueno, mira, lo más importante ahora mismo es la hidratación y el coco, el agua de coco, tiene todos los minerales necesarios para que nosotros nos podamos mantener hidratados y sobre todo es seguro para los niños. Así que cuídense y verdaderamente este calor no está fácil. Tomen agua, se pueden tomar también un poquito de agua con un poquito de limón, que eso tiene muchísimo magnesio, calcio, potasio, todos los elementos que la sangre necesita para que se pueda mantener la célula hidratada y nosotros estar en excelentes condiciones. Qué bueno. Muchísimas gracias a Cristina Lluveres que nos acompañó. Y nosotros continuamos con más en Revista de Salud. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono 914-557-0247. Si necesita Home Attendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de Seguros de Salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Saludos. Es interesante decirle de nuevo cosas que están pasando en nuestra comunidad. Para los envejecientes en especial, quiero decirle que hay noticias muy buenas porque el gobierno ha decidido aumentarle las ganancias de Social Security, no tan grande como antes, pero su centrada en el banco a partir del día primero de enero del 2024 va a aumentar un 3.2%. Está ya aprobado. Si baja, va a bajar a 3.1%. Pero quiero que sepan que no es mucho, pero para un envejeciente, cuando estamos recibiendo el cheque de Social Security y vamos a recibir algo adicional. Y eso es importante, es una noticia buena, que en el averaje que se toma entre el año 2022 y el año 2023, pues existe un balance de aumento y por ende el gobierno decidió aumentarle ese 3.2%. Pues nada, ya verán que en su cheque, el mes de diciembre, de enero, perdón, el primero de enero, pues ya en ese cheque que entra el mes de enero, usted va a recibir un dinero adicional. Qué bueno, lo felicito. Otra cosa interesante es que este mes, empezando octubre 15 hasta diciembre 7, usted podrá cambiar, si usted no se siente conforme con su compañía de seguro, usted podrá cambiar de compañía. Usted puede hacer eso simplemente visitando nuestra oficina al 1286 de San Nicolás, entre las 174 y 175, o llamándonos al 212-923-4040. Todos los que no se sientan conformes con su compañía, y recuerde que estoy hablando para los envejecientes que tienen Medicare, si usted tiene Medicare, usted puede cambiar de compañía, si usted no está conforme con la que tiene. Si usted cree que, bueno, el médico mío no acepta esa compañía, ay, yo no sé por qué tengo esta compañía, pues usted tiene una posibilidad, y es dentro de este marco de octubre 7 al día 7 de diciembre, solamente en ese lapso de tiempo, octubre 15, diciembre 7. Ahí usted puede sin ninguna penalidad, sin nada. Si usted se siente bien con su compañía y está bien, usted no va a tener que hacer absolutamente nada. Se renova sin hacer absolutamente nada. Ahora, si usted no está conforme, aproveche, llame, vaya a una persona que pueda ayudarle a hacer esos cambios. La tercera cosa es que sí hubo un aumento también en aquellas personas que tienen la parte B, y la parte B le está cobrando 174 dólares con 70, pues ahora le van a aumentar a 174 dólares con 90 centavos. Eso significa que hubo un aumento de aproximadamente 10 dólares. Usted, la mayoría de personas que le quitan ese cheque de 170, se lo quitan directo al Social Security. Usted puede, con una carta que podemos escribir por usted, usted puede sin ningún problema recibir ese dinero en su banco. Quiero informarle también que existen muchas personas que se divorciaron, muchas personas que ya murió el esposo, muchas personas que inclusive están casados, pero cumplió 62 años y no sabe que cuando usted cumple 62 años, pues le toca el dinero de su esposo retirado, usted va a la oficina del Social Security y averigua, y es posible que a usted le comiencen a dar el 50% del esposo o la esposa sin tener que hacer absolutamente nada más que la visita que va a hacer al socio. Estamos aquí, como siempre, dándole informaciones para ayudar a los envejecientes. No te olvides, cualquier pregunta, al 212-923-4040 y o visitarnos al 286 de Cernícolas entre las 174 y 175. Retornamos pronto con más información. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono 914-557-0247. Si necesita Home Attendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de Seguros de Salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Bien, mis amigos, y continuando con nuestra programación, con nosotros hoy, siempre, next to me, como dicen en inglés, como diría él, ¿no? Jaime Vargas Jr. está conmigo hoy, acompañándome para abordar los temas interesantes que usted siempre está esperando ahí. Así que tomen notas y papel, porque este sí es verdad que me gusta a mí. Jaime, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Gracias. Bien, Jaime, la pregunta que muchas personas nos abordan en la calle es, ¿cuál es la edad promedia que una persona puede calificar para el Medicare? Bueno, para una persona calificar para el Medicare no necesita edad. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una deshabilidad de 24 meses, puede calificar para el Medicare. Si una persona tiene... Se está deshabilitado. Exacto. Si tiene un problema con los riñones, tiene kidney failure, también puede calificar para el Medicare. ¿Oh, sí? Sí. Y también una persona que tiene Lou Gehrig's disease, también puede calificar para el Medicare. Pero la edad que una persona, por ejemplo, que pierde su seguro y cumple los 65 y dice, ay, yo perdí el seguro del estado, me llegó esta carta, yo cumplí 65. Esa es la edad de tener Medicare. O sea, una persona que se retiró a los... 62, vamos a decir. 62 años, o 63, 64, 64, y ya llegó esta edad de 65. Ya si ellos están retirados, recibiendo el dinero del social, ellos automáticamente le mandan el Medicare, la parte A. Ok. Porque para la parte A, una persona necesita que trabajar por 40 cuora, 10 años, reportar los taxes y eso. Eso califica automáticamente para la parte A. La parte B es otra cosa que hay que... que viene con primas, que hay que pagar mensual. Y esta prima, estamos hablando, ¿cuál es el costo? Cada año lo ingresan o lo bajan, pero ahora mismo está a 174 por la parte B. Por la parte B. Sí. Pero hay muchas personas que no saben que el Medicaid cubre esa parte B. Ah, está. Sí, que hay mucha gente que tiene Medicaid y Medicare, todavía está pagando por la parte B, y no saben que el Medicaid debe estar cubriendo esa parte B. Oh, mira qué interesante. Qué bien. Bien, otra pregunta, Junior, que también la gente siempre, ahora que nosotros estamos abordando estos temas tan interesantes para nuestra comunidad y los envejecientes es, ¿qué cantidad de dinero puede tener una persona en el banco? Porque tú sabes que mucha gente se cohibe de tener dinero en el banco porque dice, ay, voy a perder mi seguro, no puedo tener esta cantidad. Explícame eso. ¿Hasta cuánto puede una persona tener en el banco? Una persona puede tener hasta $30,000 en el banco. No. $30,000 o menos puede tener en el banco para tener Medicaid. Y también puede tener una casa que tiene un valor de un millón que ellos viven en ella o menos. Oh, wow, qué información tan interesante. O sea, tú puedes tener una casa, no importa el valor de tu casa, siempre y cuando tú vivas en ella, tú puedes todavía recibir el Medicare. Exacto. Sobre todo si no tiene más de $30,000 en el banco. Y la casa no vale más de un millón. Más de un millón. Ah, mira, qué interesante. Muchísimas gracias por esas informaciones. Señores, yo les dije que tomaran lápiz y papel. Bien, Junior, hay una pregunta también que los envejecientes se hacen, dicen, ay, pero si yo mañana no estoy y mi hijo, qué menor de edad, y yo tengo un caso, una condición médica y no sé cuánto tiempo me queda y yo tengo un niño menor de 18 años, ¿mi hijo calificará para el socia? Ok, eso depende, depende si el hijo tiene menos de 18 años y también si el hijo tuvo una condición médica antes de los 22 años. Ah, o sea que si el hijo tiene una condición médica antes de los 22, también puede calificar. Exacto. El seguro social del padre o la madre que falleció puede transferirle al hijo cuando ya, cuando tiene esa condición médica antes de los 22 años. Exacto. Entonces, si tiene una condición médica y no tiene más de 23, más de 22, califica. Exacto. Y si no tiene una condición médica y no tiene 18 años aún o ya está en los 18, como quiera recibe la cantidad de socia. Bueno, si después de los 18 años. Ya no. Ya no. Ya no. Y también si no tiene una condición médica antes de los 22 años, ya no. Que bien, Junior, yo de verdad que siempre estoy esperando esos tips tuyos para anotar, ¿no? Porque todos vamos para allá, decía mi abuela. La edad llega. Ya lo sabe. Que bueno, Junior, de verdad que tienes temas muy interesantes, importantes para nuestra comunidad y siempre la comunidad espera estos consejos tuyos que tú tienes. Vamos a decir que eres el gurú del seguro, ¿ah? Y cualquier cosa, cualquier pregunta que uno tenga y no pude elaborarle claro, nos puedes llamar al 212-923-4040. También tenemos una oficina ahí en Washington Heights, la 174, 175 y San Nicolás, en el 286 de San Nicolás. Ahí nada más pueden parar, caminan por ahí y saludar. Yo tengo una pregunta o lo vi en la televisión y quería preguntarle algo. Ahí estamos ahí con brazos abiertos para ayudar. Señores, y él tiene sus fans, déjeme decirle, ya él tiene sus fans. Muchísimas gracias, Junior, Jaime, por acompañarme hoy aquí en Revista de Salud. Como siempre, trayéndonos informaciones importantes. Ustedes no se queden, no se queden, no se queden, señores, en el próximo programa que tenemos muchas cosas importantes. Así que aún queda más de Revista de Salud. Revista de Salud Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de Seguros de Salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Mi nombre es José Zavala, el mismo que tú conoces en la comunidad. Ya tienes a la edad de retiro, 65 años más. Consulta con mi asesor de seguro, Jaime Vargas, en el 1286 de San Nicolás, entre las calles 174 y 175. ¿No tienes Medicaid? ¿Te negaron a Medicaid? Consulta a Jaime Vargas en el 212-923-4040. Jaime Vargas, tu asesor de seguro y el mío también. Sé que hoy tú estás pensando en el retiro. Muchas personas llegando a la edad de 65 años. Nunca le has dicho a nadie qué va a pasar, pero tu edad va a llegar a los 65. Tú tienes que comenzar a pensar en el retiro desde joven, pero más aún cuando estás llegando a los 65. Si tú estás llegando a esa edad de 60, 62, 65, llámanos para que hablemos de tu retiro. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuándo retirarte? La parte de Medicare se consigue automática a los 65. Hay muchos que se retiran a los 62 porque quieren recibir más cheques. Hay otros que esperan a los 67. Hay métodos y todas esas son preguntas que tú tienes que comenzar a hacértelas. Así que no dejes de llamarnos y visitarnos para que hablemos de ese tema. La parte de Medicare, cuando tú la tienes, ¿cómo adquiere el Medicaid? El Medicaid son para personas que están bajo el nivel de la pobreza. Esas personas pueden adquirir Medicaid sin tener que pagar nada. Realmente todas nuestras orientaciones son completamente gratis. No tienen que pagar nada. Nos preparamos bastante como personas que aunque no trabajamos para Medicare, pero conocemos para poder ayudar a nuestra comunidad. Así que no temas llamándonos porque es completamente gratis y de verdad que usualmente tú sales con la solución. Esperamos. Bien, señor, y continuando con nuestra programación, hoy como ya le dijimos al comenzar que tenemos hoy de visita al doctor Douglas Méndez quien va a conversar con nosotros del Alzheimer. Pero antes de yo hablar con Douglas, yo quiero decirle a ustedes que el doctor Méndez trabaja en el Columbia Hospital como Senior Staff del Irving Medical Center y Coordinador de la Investigación del Cerebro Envejeciente. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, Robert. Qué un placer. Un gusto tenerle aquí con nosotros. Sí, igualmente. Doctor, usted sabe que aparte de que en muchos de los hogares, en nuestras familias, envergamos con los envejecientes cuando comienzan a tener el problema del Alzheimer, pero ¿cómo darnos cuenta cuando un miembro de nuestra familia ya está teniendo el problema de Alzheimer? Bueno, vamos a comenzar diciendo que Alzheimer es una enfermedad en la que hay un trastorno del conocimiento. Es un trastorno cognitivo. La persona va perdiendo habilidades para hacer cosas que normalmente hace. En la casa, normalmente la observación es sumamente importante de la conducta de esa persona. Una persona que acostumbra a ser completamente independiente, que se baña, se viste, que hace todas sus cosas. De repente se nota que no tiene control sobre ciertas cositas que él hace. Cuando se viste, se abotona la camisa mal, como decimos, coja, que se cepilla los dientes y el cepillo no lo pone en el sitio donde va, sino que a lo mejor lo mete en una gaveta abajo. Entonces después tiene problemas para encontrar el cepillo. Es la misma persona que sale para el baño y se mete en la cocina. Entonces eso es un indicio de que esa persona no está bien. Y a veces se comienza porque la persona se pierde yendo a sitios que acostumbra a ir por años. Esas son banderas rojas, como decimos, o red flag, de que una luz roja, de que algo está pasando en él. Ok. Le tengo una pregunta que es personal. Mi mamá se le está olvidando apagar la estufa. Eso me dice a mí que es un indicio de Alzheimer. Bueno, no se podría decir que es un inicio de Alzheimer. Las cosas pueden que sea una manifestación de la enfermedad. Pero cuando uno sabe que es realmente una manifestación de la enfermedad, cuando eso se hace continuamente. Porque hay que recordar que existen los olvidos que son propios de la edad. Oh, ya. Esos son los mismos olvidos que después determinan el Alzheimer o cualquier otra de las demencias que afectan a las personas envejecientes. Pero la frecuencia con que eso se hace es lo que llama la atención. Porque a cualquiera se le olvida la estufa prendida. Sobre todo en el caso de las mujeres. Que normalmente dicen que les gusta hacer muchas cosas a la vez. Que están cocinando, que están fregando, que tienen la lavadora allá funcionando. Y que están en el teléfono con frecuencia o viendo un programa en la televisión. Eso hace que algunas de esas cositas se olviden. Porque el cerebro no se puede enfocar en tantas cosas a la vez. Entonces a veces usted se olvida de hacer una que tenía que hacer y más tarde vuelve y se recuerda. Últimamente estaban arrojando estudios de que hay un 60% de que en la investigación sobre el Alzheimer pueda ser curable. ¿Qué usted tiene para abordar en esta investigación? Bueno, muchas personas hablan de la cura del Alzheimer. Exacto. Nosotros no hablamos de estudios científicos para conocer la enfermedad. Y realmente hemos conocido bastante la enfermedad, conocemos bastante la enfermedad, pero es mucho más lo que nos falta por aprender de ella. Entonces, no me gusta hablar de la palabra cura cuando realmente al momento de hoy, al día de hoy, los medicamentos que tenemos solo tienden a modificar el curso de la enfermedad. Entonces, tú no puedes hablar de cura cuando tú no tienes exacta precisión de lo que es la enfermedad y lo que la causa. ¿Cuáles son las causas del Alzheimer? Ya usted me lo explicó, pero ¿qué por ciento en los estudios hay sobre los pacientes hispanos sobre esta enfermedad? Esa es una pregunta sumamente interesante y la respuesta a mi manera, como yo veo las cosas, no es generalmente lo que se va a encontrar en libros o revistas. Porque el Alzheimer es una enfermedad que afecta a las personas envejecientes. Hablamos de 65 años arriba. Ahora, hay varias demencias que pueden afectarnos a edades más tempranas. Sí. Entonces, ella no distingue si tú eres blanco, negro, hispano, nada. La enfermedad no distingue a nadie. Ahora, en la mayoría de las enfermedades que afectan al ser humano, se tiende a señalar que tales y tales son más frecuentes en los negros y en los hispanos. Bien. Y eso cae en lo que nosotros llamamos disparidad. Y la disparidad es más serio de lo que la gente percibe. Porque la disparidad, nosotros la vemos no porque aquel sea blanco y este sea negro. Esa no es la real disparidad. La real disparidad está en que esas personas a las que normalmente se le acusa de que tales enfermedades son más frecuentes entre ellos, son personas que viven en vecindarios donde hay menos atención médica, menos disponibilidad de hospitales, hay menos educación, hay menos acceso a alimentación, entonces esas personas son prácticamente medio marginadas. Entonces, tienen necesidades, porque viven en condiciones de desventaja económica, tienen necesidades que casi no suplen, y el asistir al médico para esas personas no es una urgencia. Hay otras cosas que son más urgentes que eso. Entonces, van al médico cuando ya las cosas están muy avanzadas, y por eso se señala eso. Pero realmente, nosotros, nuestra gente, tiene una elevada incidencia de la enfermedad, de Alzheimer también, porque somos parte de la población que está viviendo más. ¿Podríamos ver entonces en una persona antes de los 60 con problemas de Alzheimer? ¿Puede ocurrir entre los 40 y los 50? Bueno, Alzheimer de por sí, normalmente la vemos en personas de 65 años o más, pero hay demencias, porque las demencias es un término global que las incluye a todas, que tienen un inicio temprano. Entonces, las demencias de inicio temprano, o early onset dementia, como se le llama en inglés, pueden afectar personas de hasta 30 años. ¡Oh, wow! En la China y en Japón, recientemente se mencionó personas en la educación secundaria. Ellos tienen dos casos de niños con educación secundaria que ellos consideran que se trata de una demencia, posiblemente del tipo de Alzheimer, pero nosotros no tenemos casos tan jóvenes así. Nosotros tenemos 30, más o menos. ¡Qué bien! ¿Cuáles serían, doctor, los tips? Vamos a decir que uno comenzaría, habría una medicina alternativa que uno comience a tomar a cierta edad para evitar el problema de Alzheimer, o podemos nosotros alimentarnos de una forma para no llegar ahí? Mira, el Alzheimer comienza a dar síntomas después que ya hace muchos años que ha estado evolucionando. ¡Oh, sí! Sí. Cuando una persona comienza a presentar síntomas, eso significa que se ha iniciado hace muchos años. Entonces, lo más importante es hablar sobre la prevención, qué hacer para prevenirla. O sea, cuando tú ves que una persona tiene síntomas, ya tú sabes que tiene muchos años con eso. Entonces, prevenirla de por sí es difícil, pero siempre hay cosas que podemos hacer. Nosotros sabemos que hay centros en el cerebro que son los que más se afectan en la enfermedad de Alzheimer por la acumulación de ciertas proteínas en las neuronas que conducen a destruirla y crear muerte. Eso es lo que crea síntomas. Entonces, eso va evolucionando con el tiempo. Toma tiempo para pasar eso. Por eso se consideran las demencias una proteinopatía, o sea, una enfermedad de las proteínas. Son las que se afectan. Hay una parte debajo del cerebro que se llama hipocampo, que es una parte sumamente importante en la formación de memoria. Eso es lo que es el hipocampo, sabemos que tiende a regenerarse con el ejercicio. Entonces, por eso es que recomendamos que las personas se mantengan haciendo ejercicio físico y una dieta saludable. Se habla completamente de un cambio de estilo de vida, pero se ha demostrado que con ejercicios el hipocampo puede regenerarse completamente y al mejorar la circulación cerebral, incluso la corteza cerebral, que son partes de las que se afectan en Alzheimer, también se regenera. Entonces, una dieta saludable, ejercicio físico, pero ejercicio físico que tu corazón lo sienta. Si tú haces ejercicio y tu corazón no se te altera, tu cerebro no lo siente tampoco. Entonces, el ejercicio físico tiene que ser fuerte. La nutrición, yo la digo sencillamente, coma lo mismo que usted come, disminúyale un poquito la cantidad y agréguele vegetales, semillas y frutas, tratando de que su plato todos los días luzca como un alcohóiris o como una caja de crayón, que es el término que uso con más frecuencia. ¡Ay, qué bueno! Esas cosas ayudan a la prevención. Gracias, doctor. Ojalá que mi entrenadora no esté viendo este programa para que no me ponga más fuerte el ejercicio. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta revista de salud. Usted sabe que esta es su casa. Espero tenerlo próximo en más programas. Y de verdad que muchísimas gracias por estas informaciones tan importantes para nuestros envejecientes. Ustedes, mi comunidad, quédense ahí que nosotros continuamos con más de salud, de revista de salud. Mi nombre es José Zavala, el mismo que tú conoces en la comunidad. Ya tienes a la edad de retiro 65 años más. Consulta con mi asesor de seguro, Jaime Vargas, en el 1286 de San Nicolás, entre las calles 174 y 175. No tiene Medicaid. ¿Te negaron a Medicaid? Que consulta a Jaime Vargas, en el 212-923-4040. Jaime Vargas, tu asesor de seguro y el mío también. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono 914-557-0247. Si necesita Home Attendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de seguros de salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Bien, señor, y esto ha sido todo por hoy. Así es que yo espero que este público maravilloso, que no se pierde Revista de Salud, haya tomado lápiz y papel de todas las informaciones importantes que estuvimos abordando hoy en nuestro programa. Así es que no se pierdan el próximo programa de Revista de Salud, que viene con más informaciones que toda la comunidad necesita. Así es que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.